bueno 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 qué tal gente bienvenidos a otro vídeo del canal gracias por seguirme y para ver un ratico viéndolo antes de que se me olvide como ya sonará este pino blanco y no pentacilla ya lo enseñé en algún otro vídeo entonces como lo prometí en el último que próximo trabajo era este pues los que yo pues vamos con la intro les explico bueno cambio un poco el formato del vídeo que creo que así se ve muy bien y me explico muy bien por lo menos con este tamaño cuando sean más grandes pues no lo sé a ver vamos a quitar un momento lo escondo veis aquí se nota el injerto no se nota pero no tiene corteza y esto sí entonces qué le pasa a este pino a ver este movimiento está chulo pero a ver si lo puedo bajar un poquito más ahí para que se vea entero pero este trozo es muy recto y a ver si los lo puedo enseñar por dentro vale esta es esta veis como viene la rama principal ahí jolín difícil enseñar esto al revés ahí bueno más o menos veis aparte de que esto tiene muy poca curva esto viene súper recto súper recto súper recto hasta aquí está aquí entonces la idea es tengo el peludo ladrando a ver que me que me distraigo la idea es por darle un poco de movimiento al tronco y cambiar el lápice que sería no se llevo idea de que sea este yo ya que sea este entonces esto si lo pudiera aprovechar para hacer una rama aquí aunque sea más gorda bueno ya crecerán para rellenar este espacio o en su defecto este entonces sería más o menos que quedara olvidaros de esto que quedara así con una rama un poquito más pesada aquí pero con movimiento aquí entonces dejarme darle dos vueltas y y nos ponemos bueno pues yo creo que más o menos lo tengo vale el frente va a ser ese vale vamos a acentuar un pelín más esta curva esto nos lo traeremos esta zona de aquí un poco para atrás y luego el lápice para adelante con la rama esta no sé un una cosa rara me he imaginado yo será el final para tener una cosa así de tamaño donde está este por ahí vale entonces vamos a enrafiar todo tengo aquí la cinta esta que es sustituto de la rafia que no la he usado nunca entonces vamos a ver que resultado que resultado da más que nada porque mucho más rápido que la rafia esto es llegar y poner no tienes que andar ni haciendo rollos ni mojando ni cosas raras vamos al lío no tienes que estar Bueno, pues veis, ya lo tenemos en la sala de curas. Ya lo tenemos vendado, es más o menos como la rafia, lo que pasa es que para trabajar uno solo es bastante más cómoda porque no tienes que andar ni preparando, ni mojándola, ni estira, que no se seque ahora, porque si la pones, se seca y no doblas, pues igual te da, como ir a mear y no echar gota, que se dice por ahí. Entonces sí que hay que tener cuidado porque se dobla sobre sí misma, a ver, veis, esta es la cinta, depende cómo se dobla, se queda a la mitad y aprieta mucho más. Entonces, pues eso, a ver, lo ideal sería haber quitado ramas. Pues eso, lo ideal hubiera sido haber quitado ramas para encintar o enrafear mucho mejor. Lo que pasa que no sé, esta seguramente sí que sobre, claramente, pero si no puedo doblar el lápiz actual, digamos, pues necesitaré esta. Entonces, pues eso, lo que ya se quitará. Y nada, esto bien apretado y ahora vamos a preparar los puntos de anclaje y doblamos. A ver, que no estoy yo ya lo que estoy. Que he dicho puntos de anclaje, primero hay que alambrar. Enrafeado y alambrado se giran hacia la misma dirección y hacia la dirección que vamos a girar el árbol, porque en el momento que lo hacemos al revés se destensa o bien la raza o la cinta o el alambre. Y si giramos el árbol hacia el lado contrario al que gira el alambre, no hace fuerza tampoco. Entonces, como lo voy a trasplantar, quiero hacer la estructura y los tensores sobre el propio árbol, si no lo haría sobre la maceta. Así que, vamos a proceder. Este es para sujetar el alambre, ¿vale? A poder ser sobre vena viva, porque cicatriza. Si lo hacemos sobre madera muerta, pues ahí se queda el agujero para los siglos de los siglos. Vale, esto por un lado. Entonces, para el tronco principal, yo creo que le voy a meter dos del cuatro, para no quedarme corto. Bueno, tenemos el alambre y aquí lo que hago es, me ayudo con el alicate de yin, para que quede sujeto. El clavo sobresale porque tiene que aguantar dos alambres, ¿vale? Vamos por aquí. Vale. Entonces, el alambre, al igual que la rafia, bien apretadico, con talento y pensando que tenemos que pasar otro, otro alambre me refiero. Entonces, tendremos que dejar un hueco, para que no se monten, ni hagan cosas raras. A mi me gusta mucho ayudarme de los alicates, porque se quedan muy sujetos los alambres. Si no hablo mucho, perdonaré. Vale, es que estoy aquí, concentrado. Bueno, aprovecho ya y os digo que si cualquier duda o pregunta o algo, tenéis el teléfono, el Facebook y todo, voy a llamar de uno más preguntado. A ver, yo doy mi opinión, luego ya cada uno es libre de hacer o deshacer lo que quiera. Este no sé si lo alambre del todo, porque lo tendría que haber aclarado, no lo sé. A ver lo que hago. Veis el alicate sobre todo para cuando te da poco alambre, va muy bien, porque te ayuda a hacer los tiros muy cómodamente. Vale, quitamos el alambre que sobra, para no sacarnos un ojo. Y ahora os lo enseño. ¿Veis? Más o menos, un pelín de separado. Pero bueno. Vale, entonces ahora sí que vamos a preparar los puntos de anclaje. Lo pongo rapidico y luego os explico, ¿vale? Vale. A ver, que os he cortado porque... A ver. Uy. Es que es un fantasma. Que os he cortado porque, como quería doblar por puntos muy concretos, pensaba poner algo de algún taco de madera para que hiciera palanca y no doble entero. Pero yo creo que si pongo bien los tensores no me va a hacer falta. nada. Entonces, primero para doblar este de aquí, vamos a echar un tensor aquí. Así. Aquí. Entonces, vamos a ello. Otro tornillico. Va a parecer Frankenstein. Entonces, que esté en la vertical más o menos. A ver, pero si este va a ser el frente... No. Este va a ser vuestro frente. Es que no se vea la profundidad. Lo voy a poner aquí. Ahí. Va bien. Creo yo. Lo voy a poner aquí. 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 está duro vale entonces yo creo que con alambre del 1 este si será un par de palmos vale, entonces por la mitad yo lo que hago es le pongo aquí un le doy una vuelta para que no se me mueva al alambre y ahora lo voy a poner de espaldas vamos a pasarlo que no me pasa porque no he metido tanto el alambre que no le pasa yo creo que es la primera vez que hago esto con un árbol con tantísimo verde porque es una historia joder es que ahora ya sabía yo esto de lo que tiene apretar el alambre hasta hasta que diga basta vale a ver si lo que ya se me cae todo por aquí vale aquí tenemos el tensor entonces ya ahora le doy una primera vuelta antes de empezar a doblar para luego ir apretando entonces 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 vamos a ver si dobla bien o necesito se me mueve un poquito todo el árbol pero bueno saco aquí mi herramienta de doblar básicamente lo que hace es hacer palanca aquí aquí no me cargo ninguna rama aquí no me cargo ninguna rama esto va a tener que anclar eh veis me llevo todo vale a ver si veis el alambre mhm ahí que por fin esta bien anclado veis entonces alicate en mano preparadico ahí vale vale esto cuando tengáis mucho uy casi se me ha caído encima del móvil esto ahí no se ve cuando tengáis mucho alambre ahí enrollado lo bueno es cortarlo porque si no empieza a girar sobre sí mismo y se jodió y se jodió y se jodió bueno pues ya estaría no a ver os explico espera que lo bajo un poquito aquí tenemos al Frankenstein no sé si lo veis que ha cambiado un poquito veis sobre todo ya no es el el árbol este a ver puedo calzar a ver que incluso marcando a ver si puedo echar esto por aquí ahí incluso con este ángulo para que se vea un poco más donde tengo mi palo de marcar vale para que se acentúe un poco hacia aquí uy mal se ve con la luz o algo macho no lo sé vale a ver os explico que cuando estaba doblando por aquí lo que os decía antes de los anclajes que no quería hacer pues donde está el clavo o sea allí el clavo que aguanta el alambre ahí me ha hecho crack me ha rajado vale a ver si lo puedo acercar y lo veis veis ahí la pasta cicatrizante entonces pues he parado no sabía si quitarlo o no y al final he montado he montado todo esto vale el lápiz se quedaría este de momento mucho verde para que tire y cierre la cicatriz esa y todo y os comento a ver por partes esta bueno ya lo he hecho con madera lo podéis hacer con varilla me da igual con lo que tengáis a mano esto es un palo de escoba viejo esta varilla lo que hace es ancla este punto de aquí porque antes al no tenerlo directamente el anclaje estaba en el en el clavo entonces viene todo aquí entonces veis aquí hay un alambre hay otro vale y este lo sujetamos aquí para que para que no baile vale y aún hay otro por aquí vale entonces aquí con tres alambres a la hora de hacer fuerza y bajar esto vale todo lo que es la parte esta para acentuar un pelín la curva un poco de movimiento tiene eh nos aseguramos de que de aquí para abajo no se mueva vale entonces ya dobla esto estaba más o menos si ahora está así pues estaba así a la hora de bajar un centímetro de alambre más o menos entonces ahí ya no me interesa pues tampoco me interesa hacer un 4 vale luego a ver si lo veis allí veis hay un taco de madera que va aquí esto es ir aprovechando y montarse la vida como puedas para que pues esto lo he puesto porque el ápice bueno la rama esta de ápice cu cu veis eso blanco que se ve allí esto subía o sea tú mirabas el árbol de lateral y era plano completamente veis ahora se va viene el tronco por aquí y el lápiz ese va un pelín hacia adelante esto veis lo que he hecho es si estaba así lo he girado un pelín hacia adelante veis esto antes estaba para que os hagáis una idea y abajo apuntaba así así ahí clave directo y ahora apunta allí vale lo he bajado un poco y me lo he traído hacia delante para que el ápice sea esta más larga luego bueno esto ya veremos lo que se ha aprovechado lo que no porque si he visto que alguna ramilla pequeña he partido por ahí entonces paso de tocarlo que tire ahora un par de semanicas tras planteada maceta más grande y que tire lo que le apetezca este año eso pues este es el mismo anclaje para que de aquí no se mueva y ya torsonemos solamente lo que es la parte esta que está aquí dentro y por último veis esta varilla que esto viene si lo veis aquí viene justo debajo del ápice viene hasta aquí hasta esta rama pues que está tan tupido que no se ve a ver cuál puedo quitar esta veis llega ahí para que para dejarme el punto donde apoya el palo esto a ver si no llevo yo porque llevo idea de trasplantarlo ya os digo pero si no se apoya sobre la maceta y es más fácil que me he tenido que montar aquí mis cachivaches para sacar la maceta y quedarme el árbol con toda la estructura porque ahora y no después de trasplantarlo porque si ahora se movía imagínate tú después de trasplantarlo le va lo poco que esté tirando me lo cargo entero entonces se me va el carro entonces pues eso punto de apoyo justo debajo del ápice bien anclado y para qué para que doblemos esto porque si no se doblaría directamente desde aquí y bajaría todo entonces nos quedaría el lápice pues no sé cómo quedaría pero vamos y a ver si por la parte trasera oigo igual lo veis mejor el movimiento a ver veis viene el tronco y ya veis ese es el lápice que ahora viene hacia mí y la rama baja vale de aquí tampoco se va pero bueno vale entonces que para subirlo esto es una coña ahí vale entonces veis ya esto ya no se va a cascarla esta rama es hacerla aquí a ver ahora porque apuntan todas donde apuntan pero bueno es que tampoco lo voy a alambrar le da mucho tute y no quiero ya con la raja esa rezaremos los que seáis creyentes y los que no pues también a ver si si se queda medio medio bien pues nada chicos espero que os haya gustado el el trabajo me diréis en los comentarios os gusta esta toma que veis mejor el árbol y no me veis a mí estoy por aquí detrás lanzando de vez en cuando lo muevo y eso a mí sí que me sí que me gusta y nada si os ha gustado like suscribiros compartir que a mí me hacéis un favor bueno un favor me hace ilusión ya somos casi mil casi mil a ver si llegamos y preparo algo algo chulo si preparé para los 500 y nada pues yo soy Raúl esto es Cantamonsai y nos vemos en el próximo vídeo